Bueno amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo, nuevo video aquí rapidito. Hoy día vamos a hacer un video diferente. Bueno, lo que siempre estamos haciendo, pero vamos a ir a tomar foto allá al lugar donde yo estaba ayer. Parece que fue allá, que fue a Hudson Beach. Así que vamos ahorita, aunque se puso un poquito nublado y está lloviendo. Esperemos de que cuando lleguemos para allá, esté mucho mejor. Pero vamos a tomar algunas fotos para que veamos de que sí podemos hacer también fotografía estando en esta cuarentena, que realmente está bien solitario y vamos a ver qué podemos hacer. Todo está tranquilo por aquí ahorita en Florida, en el área donde estamos. Así que vamos con precaución. De todos modos, veamos qué vemos y qué fotos podemos tomar también con la cámara. Así que, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya regresamos a este lugar de nuevo a Hudson Beach, que realmente es uno de los lugares favoritos que realmente yo acostumbro a visitar, ya que trabajo cerca por aquí también. Pero sí, la verdad está muy solitario. Algunas personas pues realmente vienen aquí a parquearse, así como están viendo esos carros, que se parquean y se quedan adentro del carro, no salen para nada. Solamente para, me imagino, escuchar lo que es las olas, que realmente no hay muchísimas olas, pero hay viento. Entonces escucha ese mar que uno quiere estar visitando. Pero vamos a estar aquí tomando fotografías y utilizando tres diferentes lentes para ver qué tipo o cómo se ven las fotografías utilizando esos lentes. Así que, vamos a checar ahorita mismo. ¡Let's go! Bueno, como ustedes pueden ver, aquí estoy mostrándoles los tres lentes que vamos a estar utilizando para tomar varias fotos y a ver cómo o qué diferencia te da cada lente. La misma toma, vamos a estar haciendo diferentes looks para ver cuál es el mejor, cuál le gusta mejor, o cuál toma les gusta mejor utilizando estos tres lentes. Bueno, ahorita vamos a utilizar el... 75 por 300 para ver cuál es el que nos da. Estaba yo viendo uno de los lentes que realmente me gusta mejor es este, el zoom, porque realmente te tira las imágenes bien clarita y también puedes acercar a la persona si está lejos y acercarla. Y realmente el lente y el foco que tiene este lente realmente me gusta mucho mejor. Así que vamos a estar tomando algunas fotos con este lente para ver qué tipo de foto y qué ilustración y qué creatividad podemos agarrar con este lente. Así que, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el paisaje que todo mundo desea estar en la playa, escuchando las olas, aunque hay mucho viento, pero vamos a escuchar un poquito estas olas para relajarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!